Hola mis hermosas, muy buenos días, gracias por acompañarme en otro video más y bueno pues el día de hoy nos vamos a las tiendas, vamos a ver qué bellezas podemos encontrar por ahí y bueno pues también vamos a inspirarnos en estas tiendas preciosas, esta es la tienda de Restoration Hardware y la verdad es que es una de mis favoritas, siempre me gusta ir a ver bueno chicas no les voy a negar que los precios están por las nubes en esta tienda pero bueno eso no quiere decir que no podamos entrar, ver, inspirarnos y soñar y aparte de todo es que puedes ver qué tipo de piezas hay aquí y después de aquí te puedes ir a dar la vuelta como a Home Goods, Marshalls y TJ Maxx y puedes buscar piezas que se les parezcan y bueno pues a un precio mucho más bajo ¿no? así de que bueno pues me encanta esta tienda, siempre tienen cosas preciosas y pues qué decir de Pottery Barn, esta es otra tienda que me encanta ahorita tienen muchas plantitas, flores y cositas para esta nueva temporada de la primavera, la verdad es que estaba yo así como que viendo todo tienen mucha cosa preciosa chicas también los precios están un poquito elevados pero la verdad es que tienen unas cosas muy lindas miren nada más esta cosita así como de bolitas se miraría preciosa como en una mesita de centro así sobre un libro o una charola como por ejemplo miren aquí como tienen esta, la verdad es que están muy en tendencia, se miran preciosas chicas me ha tocado ver unas bases muy parecidas a estas que están aquí como en dos tonos diferentes en la tienda de Home Goods como por $24.99 que si hay manera de que podamos decorar nuestra casa que se mira así como que de más calidad nuestras piezas, nuestras decoraciones pero definitivamente a un precio mucho más bajo por eso es que a mí me encanta venir a ver estas tiendas y a tomar inspiración así es de que bueno pues el día de hoy también me vine a la tienda de Hobby Lobby porque quería comprarme unas florecitas y eso para esta nueva temporada de la primavera y miren chicas este es el eucalipto que compré que les mostré la vez pasada en uno de mis vídeos, muchos de ustedes me han preguntado cuál es y bueno pues es este la verdad es que me parece súper lindo, me encanta porque están así como que bien grandes las ramas así es de que bueno chicas pues vayan por una bebida, pónganse súper cómodas y vamos a dar comienzo con este recorrido por la tienda de Hobby Lobby miren chicas este es otro así como un ramillete de eucalipto la verdad es que tienen como que de diferentes de dónde escoger todo depende como que esté buscando uno y bueno también me encontré estas coronitas preciosas, están como más pequeñitas pero se me hacen súper lindas quedé encantada con esta base, me parece que es perfecta para la temporada de la primavera y para el verano también, unas ramitas de eucalipto se le mirarían súper lindas y hasta estaba pensando que tal vez unas ramas así como secas, así como súper grandes lucirían perfectas en esta base pues la verdad es que la tienda de Hobby Lobby tiene unas cosas muy bonitas los precios están muy bien, precisamente ahorita todas las decoraciones para la temporada de primavera están al 40% de descuento y ahorita que me fijo bien chicas, este cuadro yo lo tengo y no me lo compré creo que el año pasado o el antepasado, no recuerdo con exactitud así es de que bueno pues hay que sacarlo para poder utilizarlo para esta temporada de la primavera o tal vez hasta para el verano miren qué preciosa está esta base blanca está pesadísima, estaba tratando de levantarla con una mano pero pues grabando con una mano y levantarla con la otra me fue imposible, se me hizo como que estaba súper pesada chicas así es de que bueno pues no la pude levantar pero está preciosa estoy descubriendo que tienen muchísimos cuadros muy bonitos a muy buen precio y la verdad es que no hallaba yo ni cuál escoger estuve agarrando los que me gustaban y los ponía en el carrito y bueno pues ya antes de pagar pues solamente hay que seleccionar con mucho cuidado qué es lo que uno quiere porque bueno pues de que queremos todo, queremos todo pero pues a veces no podemos comprarnos todo verdad así es de que hay que seleccionar muy bien lo que estamos comprando asegurarnos que nos gusta y que pues va a quedar en nuestra casa y se va a ver bonito con las decoraciones ahora es hora de sentir la heat como a child who wants to play i've been running under my feet i've seen new things coming my way oh no made it clear, don't you see made my move, don't you know i can't stay here and wait for you miren qué bonito está este otro cuadro con estas florecitas la verdad es que me pareció súper lindo siento que se miraría muy bonito como en el área de un comedor o tal vez en la cocina y bueno pues una manera de que tu cocina se mire más como acogedora y aparte de todo es que ahorita todas estas cositas de madera están súper en tendencia aquí en la tienda de Javi Lavi definitivamente que podemos encontrar muchas cosas tienen muchísimo de dónde escoger todas estas tablitas con estas patitas la verdad es que están muy de moda se me hicieron muy lindas chicas y bueno pues yo también me estuve comprando unas cucharas de estas hace un tiempo y bueno creo que yo me las compré a precio regular porque todavía cuando las compré no estaban en descuento pero pues ya ahorita pueden aprovecharse ese 40% si no es que ya están al 50% ahorita y bueno pues también tienen estos rodillos yo sé que a muchas de ustedes les encantan a mí también y bueno este se me hicieron muy bonitos así es de que bueno definitivamente tenían aquí como que una hilera súper estrecha llena de tantas cositas de madera que la verdad es que todo me gustó chicas el día de hoy me tocó ver que ya tienen aquí cositas para el día de Pascua se me hicieron preciosas estas como zanahorias así súper neutras y bueno pues yo todavía no he comprado nada así como para Pascua creo que solamente me compré un conejito en la tienda de Target ahí en la sección del dólar pero miren chicas ya aquí ya hay conejos por todos lados así es de que bueno si a ustedes les gusta decorar con conejitos y todo este tipo de curiosidades ahorita es el momento de ir a buscar estas cositas porque si nos esperamos ya no encontramos chicas y bueno mis bellezas pues ya llegué a la tienda de Target la tengo al cruzar la calle de mi casa así es de que bueno esto sí que es un problema pero bueno chicas a veces voy por un galón de leche o por una cartera de huevos o así y pues no puedo evitar pasar por esta área para ver qué hay porque siempre digo vamos a ver si hay algo novedoso algo que tal vez no miré ayer o antier así es de que bueno el día de hoy miré que tenían muchísimas cosas para el día de Pascuas que la verdad no me había tocado ver antes y bueno pues hay muchas cosas bonitas pero yo ahorita pues no quiero comprarme nada todavía porque necesito ver que tengo mis contenedores y aparte que no me quiero llenar de conejos ni cosas así tal vez uno que otro por aquí y otro por allá pero no tanto quiero poner como más florecitas y más plantitas verdes y así así es de que bueno estaba yo viendo que tienen tanta cosa preciosa chicas como les digo siempre me emociono me quiero comprar de todo no siempre me compro cosas chicas voy a ver me distraigo un ratito porque la verdad es que sí es una distracción pero este la verdad es que me vengo a casa con ganas de todo así es de que bueno pues estaba yo viendo que tienen tanta cosa preciosa estas dos bases me parecen lindísimas y hay una tercera base que por alguna razón no la han visto en la tienda no sé si es una base que solamente venden como en línea o nada más o qué rollo pero se me hacen preciosas las tres juntas las miren en una fotografía y dije wow que bonitas se miran las tres juntas pero como les digo no me ha tocado ver esta tercera base así como que en vivo y en directo solamente la he visto en línea en una fotografía y se me hizo muy bonita y bueno chicas pues la verdad es que tienen cojines muy bonitos y miren esta lámpara chicas estoy encantada con esta lámpara ya me la compré no lo pude evitar está bellísima me parece como si fuera de esta otra tienda de Serena en Lily y la verdad es que se me hizo muy bella no me arrepiento de haberla comprado está hermosísima y bueno pues ya me encuentro aquí en la sección de The Heart in Hand con Magnolia y estaba viendo que esta charola también tiene ese aire como si fuera de esta tienda de Serena en Lily lo cual es una tienda así como que de más alta no necesariamente de más alta calidad pero definitivamente los precios son más elevados y bueno pues la verdad es que se me hizo súper linda esta charola y bueno mis hermosas muchísimas gracias por haberme acompañado en este otro video espero y hayan pasado un súper lindo tiempo aquí conmigo acompañándome en este recorrido por las tiendas y bueno pues espero que haya sido de su agrado se hayan entretenido un ratito por aquí conmigo gracias nuevamente por todos sus lindos deseos para mi esposo las amo, las adoro cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos en el próximo adiós i need a change